capítulo 9, versículo 12 y dice así, como está escrito ahí los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos este versículo está en el concepto de que Jesús se encuentra con un cobrador de impuestos ¿quién era? Leví se encuentra con él los cobradores de impuestos que se llamaban publicanos tenían la forma de ser pecadores por toda la corrupción entonces se encuentra con Leví le dice, sígueme después va a cenar Jesús a la casa de Leví y los paliseos empiezan a hablar acerca de Jesús y dicen ¿cómo puede ser que pongas como publicanos y pecadores? y él dice esta frase que pareciera no ser tan tan relevante, ¿verdad? algo que nosotros no conocemos los sanos, dice no tienen necesidad de médico sino los enfermos y vos decís y ya lo sé es obvio bueno, ahora ¿qué quiso decir el Señor Jesús con esta frase? vamos a empezar un poquito hay dos tipos de personas los sanos y ¿quién más? los enfermos ¿sí? ¿a qué se refería o qué significa la palabra sanos? ¿sí? bueno, que en el diccionario dice se aplica al ser vivo u organismo que se encuentra físicamente bien y que ejerce normalmente todas sus funciones alguien sano es aquel que ejerce normalmente todas sus funciones que no no, no puedo ver entonces ya tenés una enfermedad ¿sí? no puedo respirar bien ¿sí? bueno alguien que ejerce normalmente sus funciones de forma bueno, hay otra definición dice que goza de perfecta salud ¿sí? no se explayó mucho pero esta definición dice algo que podemos entender todos una persona sana es alguien que goza de buena salud bien ahora los enfermos ¿qué significa enfermo? se aplica al ser vivo que parece una enfermedad uff ¿saben lo que me costó encontrar esta definición? tremenda pero ¿qué significa enfermedad? una enfermedad es en términos minéricos un proceso perdón generales un proceso y también un estado consecuente de afección del ser vivo caracterizado por una alteración perjudicial del estado de la salud ¿sí? nuestro estado de salud se altera de forma perjudicial y estamos enfermos ¿sí? entonces alguien que está enfermo ¿qué no tiene? salud perfecto vamos a ir diciendo la próxima palabra es necesidad porque la palabra del señor Jesús es los sanos no tienen necesidad de médicos sino de enfermos entonces ¿qué significa que los sanos no tienen necesidad? bueno la necesidad es un en un sentido amplio una necesidad una necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud plena las necesidades se diferencian de los deseos en que el hecho de que no satisfacerla produce unos resultados negativos evidentes como puede ser una disfunción o incluso el fallecimiento de un individuo ¿qué es una necesidad? ¿sí? obviamente no va a decir algo que necesitamos una necesidad es la carencia ¿sí? de algo vital para vivir ¿sí? y fíjense que una necesidad es diferente a los deseos ahí lo lo dice muy bien ¿sí? yo puedo decir muchas cosas no quiere decir que necesiten muchas cosas ¿sí? porque necesidad es algo que necesitamos para vivir algo que no tenemos para vivir ¿sí? que es necesario específicamente para vivir lo que necesito ahora yo les voy a hacer una pregunta yo puedo o un yo puedo decir tomar tomar una gaseosa una Coca-Cola ¿a qué le gustaría tomar una Coca-Cola ahora? a Jota de riquísima Coca-Cola light para algo muy bien pero ¿puedo necesitar tomar una Coca-Cola? ¿no? yo deseo tomar una Coca-Cola ¿sí? pero no necesito tomar una Coca-Cola ahora quizás lo que yo necesite es hidratarme ¿sí? y esa sí es una necesidad el cuerpo necesita hidratarse ¿qué puede ser? con agua con gaseosa con diferentes cosas ¿sí? esa es una necesidad el cuerpo necesita hidratarse querer una Coca-Cola es un deseo ¿sí? ahora entonces sabemos que hay personas sanas y hay personas enfermas pero los enfermos tienen necesidad ¿qué significa? que a ellos les falta algo vital para vivir que lo que a ellos les falta es vital porque si no lo tienen ¿qué dice ahí? puede producir una adicción o incluso un crecimiento entonces cuando Jesús dice los sanos no tienen necesidad de médico entonces ¿quiénes sí tienen necesidad? los enfermos ¿de qué? de un médico ¿ves? entonces ahí aclaramos la diferencia entre necesidad ¿sí? y deseo ahora eso me lleva a pensar a que nosotros un día cada uno de nosotros necesitamos de Cristo yo no decía estar con Cristo no era mi deseo llegar al Señor quizá algunos sí pero ¿sabes qué? más que una necesidad de un deseo llegar a Cristo es una necesidad que cada uno de nosotros teníamos una necesidad algo vital para vivir ¿y sabes? allá afuera hay un montón de personas que están teniendo necesidad de Cristo no necesidad de un bienestar o de que les le demos un plato de comida o un abrazo quizá tengan necesidad de tiempo pero una necesidad vital para su eternidad es conocer al Señor no una palabra de aliento ni un consejo es que conozca al Señor esa es su necesidad no de de un momento agarrarte lo llevo al al campo del club único donde podemos tener divertir a los chicos y pasar un montón de de tiempo juntos y hacer el campeonato y se debe hacer un montón pero ¿saben? si hacemos todo eso y no suplimos su necesidad que es la de Cristo no sirve lo que hacemos porque necesitamos ellos necesitan a Cristo es su necesidad ahora ¿saben que muchos muchos de estas personas no se dan cuenta incluso nosotros no nos hemos dado de cuenta por mucho tiempo de que teníamos una necesidad y estamos ahí andando por el mundo pensando que así nuestra vida está bien yo creo que escuché mal una vez la frase decir lo más difícil es explicar a una persona buena ¿por qué? porque no cree que tiene pecado no cree que esté mal delante de Dios ¿por qué? porque no ve su necesidad piensa que está bien incluso quizás lo hemos dado a nosotros sin poder ver el peligro que está delante nuestro sin poder ver el peligro que si no conocen a Cristo se van a ir al infierno que si no conocen al Señor van a pasar toda una eternidad castigados y sufriendo ahora y viven su vida como no para mí yo no soy tan mala persona no voy a la iglesia pero no hago mal a nadie no robo entonces pero no se dan cuenta están cegados como si tuvieran son ámbulos ¿si? no pueden ver el peligro que está adelante no pueden ver que suscitan del Señor ahora vamos a ver este pasaje de Lucas capítulo ahí está Lucas capítulo alguien que lo pueda dar fuerte capítulo 18 dos hombres subieron al templo ahora uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres las drones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador muy bien ahí vemos dos hombres el fariseo y el publicano el fariseo ¿qué dice? te doy gracias porque no soy como uno de estos hombres ¿sí? y pisa allí soy una buena persona ¿sí? yo soy el diezmo hago todo lo que tengo que hacer y sin embargo el otro el publicano dice que se golpeaba el pecho ¿sí? ¿quién te dice o quién te da la idea a vos de que estaba arrepentido por el hecho o por su pecado? parecía que parecía que no tenía la culpa ¿no? no, no yo estoy bien ¿sí? así como estoy ahora vamos a estudiar un poquito el fariseo dice Dios te doy gracias porque yo soy yo esto yo lo otro yo soy así vamos a buscar unos versículos y les voy a pedir a que cada uno busque un versículo de estos así lo buscamos rápido para leer cada uno busque uno una vez que tengan lo vamos a leer proverbios treinta doce proverbios doce quince alguien que busque Mateo tres del siete al diez otro proverbio veintiuno Jeremías dos veintios a veinticuatro proverbio catorce bueno ya tenemos ahí ¿alguien tiene Jeremías? bien para ahí ¿alguien tiene proverbios catorce? catorce doce ¿catorce doce? sí dijo bien ¿y los demás? ¿ya todos buscaron algunos? bien vamos por el treinta ahora prestamos atención dejamos de buscar y prestamos atención proverbios treinta doce ¿quién lo puede leer fuerte? bueno nos amontonen treinta doce dice así hay generación perdón los libros hay generación limpia en su propia opinión si bien no se han limpiado de su inmunicia hay generación limpia en su propia opinión afuera está lleno de personas que piensan lo mismo que están bien delante de Dios generación limpia a su propia opinión ellos creen que están bien ¿qué están haciendo? están caminando son ámbulos hacia un precipicio ¿qué más? proverbios doce quince ¿quién lo tiene? vamos el camino del necio es derecho en su opinión más el pobreza el consejo del sabio bien el camino del necio es derecho es recto en su propia opinión él piensa que está bien ¿sí? voy a seguir mi vida como la he vivido hasta ahora porque así como voy voy bien va a un precipicio ¿qué más? Mateo Mateo 3 dice Jesús sobrevivió al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de la gloria y de la gloria no, no es eso perdón Mateo ¿tiene algo ahí? no, 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 no ahora sí al ver él que muchos de los maticeos y los dulceos tenían a su contributismo le decían generación de víctimas ¿quién nos enseñó a huir de la guía a ver hacer pues esto mismo de arrepentimiento no pensáis decir dentro de vosotros el mismo habrán que ver un por padre porque yo digo que Dios puede levantar hijos de abrán aún en estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no nos da buen culto es cortado y echado de la fuerza bien los fariseos ¿qué grupo de personas verdad los fariseos? dice generación de víbora pero la frase que me llama la atención es y no penséis decir dentro de vosotros mismos habrán que ver por padre ah no nosotros no necesitamos eh comenzar pecados arrepentidos nos tenemos habrán por padre ciegos no ven el precipicio que viene adelante no ven el peligro para ellos mismos están bien así como estoy estoy bien tenemos habrán por padre ¿qué más? proverbio capítulo 21 versículo 2 todo el camino del hombre es recto en su propio opinión pero Jehová es que no todo el camino del hombre es recto en su propio opinión ¿sí? pero Jehová pesa el brazo bien pero bien que se quedan con energía y a un montón de jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor ¿cómo puedes decir no soy inmunda nunca anduve tras los baños mira tu proceder en el valle conoce lo que has hecho lo que da la ligera que puede ser tu camino bien que bárbaro ¿no? parecía muy duro el Señor con las palabras que está diciendo pero es una tremenda realidad dice por más que eche el jabón sobre ti todo el jabón que vos quieras nada va a poder lavar tu pecado y ellos creían que estabas bien seguimos en la misma consulta total está todo bien y el último versículo proverbio el camino para el hombre le parece derecho pero su fin es familia de amor pero su fin es familia de amor al camino la hombre le parece un derecho ¿saben? podemos entrar en una discusión si es tan importante o relevante que que las personas confiesen su pecado se arrepienten pero ¿saben? hay algo importantísimo nunca van a buscar un salvador si piensan que no necesitan ser salvos nunca las personas afuera van a abrazarse a la cruz de Cristo hasta que no se den cuenta de que su vida está corriendo peligro de que realmente tiene una necesidad vital de sanar su problema de pecado nunca va a venir al médico nunca va a venir al pederito si no se da cuenta que tiene una necesidad pero si no su problema de pecado ahora de justamente de esta parte habla del libro y da consejos ¿no? pero es importantísimo que en nuestra predicación nos demos cuenta porque si no satisfacemos deseos de las personas ¿sí? no el Señor por ahí las personas se siente sola el Señor va a ser tu el que va a estar a tu lado no, la persona nunca se dio cuenta o nunca creyó o nunca que necesitaba el perdón de Cristo solo quería que alguien esté al lado o una necesidad económica el Señor va a sufrir todas las necesidades venía a Cristo el Señor va a sufrir todas las necesidades ¿es verdad? sí pero viene a Cristo una motivación correcta no viene a Cristo para solucionar su problema de pecado sino viene a Cristo para solucionar su problema económico entonces es importante que podamos cuando hablamos darnos cuenta si la persona realmente se dio cuenta que que tiene una necesidad que tiene una necesidad de pecado en su corazón no tiene que solucionar pero ahora esta fue la reacción que tenía el Eliseo yo no necesito yo hago esto yo hago el otro y se veía delante de Dios justo sano ¿sí? pero la del Vulcano dice sé propicio de mi pecado se golpeaba el pecho decía y dice sé propicio de mi pecado vamos a buscar unos versículos a ver vamos a hacer lo mismo que hicimos cien uno que pueda buscar a ver que me mande la mano así Diego casera eran 9 10 9 6 y saía 6 5 que no gusta está bien bien salmo capítulo 51 versículo 4 versículo 1 al 4 quien me ayuda con este versículo pero bien y Lucas 15 18 a 19 una mujer ninguna mujer bien Andrea ahí estamos para hacer los bien todos vamos Diego bien bien confuso avergonzado estoy para levantarme el rostro de Dios ¿cuán diferente es la reacción no? él reconoce su pecado él vio que tiene un problema delante de Dios dice no soy digno de levantar la cabeza no puedo mirar a Dios porque tengo pecados cuán diferente la actitud vamos a ver el siguiente versículo Isaías entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo del área y que habiendo en medio del pueblo que tiene el área sin mundo han visto mis ojos al rey bien el versículo conocidísimo la actitud de Isaías dice ay de mí soy muerto ¿cómo puede ser que yo vea a Dios con toda la inundicia que tengo en mi vida en mi cuerpo por el pecado que tengo muy diferente el fariseo dice que brava el pie y decía yo soy bueno yo ofrendo mi riesgo la actitud de Isaías soy muerto no puede ser que he visto a Dios una persona pecadora como nosotros el próximo versículo salvo ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio empieza David y empezamos diciendo ten piedad ten piedad no merecemos piedad no merecemos misericordia David dice ten piedad de mí y versículo 26 yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de Dios él sabía cuál era su problema él sabía cuál era su verdadera necesidad estar limpio delante de Dios ¿sabes? puede ser que sea algo y tengamos que mostrarle al inconverso para que él llegue a Cristo para que busque una salvación pero también esto es una realidad para cada uno solo porque la actitud que tuvo que tuvimos cuando aceptamos a Cristo es decir si me muero me voy a desunfiarnos por mi pecado porque Juan Romano capítulo 3 versículo que dice que estamos separados por nuestro pecado también es la realidad de hoy en día con nosotros es que nuestro pecado nos hace cerrar a Dios a romper esa comunión ya no para muerte eterna sino para romper esa comunión que podemos tener con él y David dice ten piedad de mí conforme a tu misericordia yo reconozco mis rebeliones y tus pecados están siempre delante de mí seguimos el próximo versículo Lucas capítulo 15 me levantaré e irá mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy quino a vencer llamado tu hijo hazme como uno por esa forma lejos bien un pasaje también muy conocido el pasaje del hijo pródigo ¿si? se fue se gastó todo lo que tenía y cuando estaba revolcándose en el barro ahí comiendo de la cargarroja ahí se dio cuenta estoy hundido en el barro cuando los jornaleros en mi casa tienen techo tienen agua con la comida y entre acá un día en el barro ¿qué dice? voy a ir y voy a reclamar lo que es mí porque yo soy sigo siendo el hijo de mi padre claro sigo siendo hijo a ver el versículo 18 dice me levanté e irá mi padre y diré he pecado contra ti no viene no viene a reclamar su posición no viene a reclamar que no yo soy una buena persona no yo pequé contra el cielo y contra el cielo entonces acá vemos dos diferentes reacciones necesitas el pecado uno dice no yo soy estoy bien el otro dice no merezco nada necesito ser salvo de alguna manera necesito la misericordia y la vida de Dios ¿sabes qué? es importantísimo poder ver esto en la predicación que tenemos persona a persona cuando hablás con un converse yo le voy a decir ¿querés sentar a Cristo? ¿por qué querés sentar a Cristo? hay que pedir yo le he dicho muchas veces esta pregunta y te dice y porque estoy estoy pasando por un mal muy bueno ¿cómo? ¿por qué querés sentar a Cristo? ¿por qué estás sentando? ¿y en otras veces me han contestado ¿querés sentar a Cristo? sí ¿y por qué querés sentar a Cristo? y porque así me ayuda a salir de las robas o de tradición ¿ves? predicamos el Evangelio pero si no le mostramos que su problema es su pecado nunca van a abrazar al Salvador nunca van a ir a Cristo buscando ser salvo de su pecado si no se dan cuenta si no sacamos la venda de sus ojos entonces cuando caminamos por la calle o por la vida y vemos a las personas ah este es un pecador no tenemos que juzgarlo como pecador tenemos que decir mira esta es una persona que no puede ver su realidad no tenemos que decir a nuestro compañero de trabajo que quizás nos hace la mil y una este se va a ir al infierno por su pecado tenemos que decir esta persona no puede tiene los ojos tapados y no puede ver en qué condición está yo tengo que sacar el ámbito yo tengo que ir a sacar la venda de sus ojos porque él no puede ver la condición que está en su propia opinión él dice su camino es recto así como estoy en la vida está bien y si nos ponemos a pensar nos rodeamos de este tipo de personas cegadas en nuestro trabajo en nuestras familias no son personas que que quieren que están compitiendo con nosotros son personas cegadas que el pecado no nos deja sacarse la belleza y mirar a Cristo pero déjame que comportamos algo más porque la campaña es lo único que no podrás hacer en el cielo vamos a a buscar el siguiente capítulo 33 un versículo también muy conocido capítulo 33 capítulo 7 al 9 ahora hay que ver ¿cuál es? por favor cuando yo dije el impío impío de cierta morirá si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino él morirá por su pecado pero tú liberaste tu vida muy bien ahí se te cuento por ataraya ¿qué era una ataraya? ¿alguien sabe? uno que avisaba cuando venía el peligro muy bien esa es la mejor definición una persona que estaba atento y avisaba cuando venía el peligro ¿sí? ahora acá Dios le dice te puse como ataraya para que le digas al impío mirá si continúas con esto te va a pasar tal cosa te vas a ir delito al infierno ahora le dice te he puesto para ataraya para que le digas al impío los amarrés le digas corregí tu camino ahora interesante lo que dice el versículo porque dice cuando yo te digiere digiere al impío impío ciertamente morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre la desmontará de tu mano y el versículo 9 termina y dice pero tú libraste tu vida como si tuviera una gran responsabilidad no solo por la vida de la persona sino por la vida misma de uno dice su sangre vos no le avisaste que venía del peligro la voy a levantar de tu mano la responsabilidad pero fíjate dice versículo 8 y 9 los dos dicen lo mismo y él y si él no se apartare de su camino él morirá por su pecado él va a morir por su pecado ¿sabes? podemos todo el tiempo predicar el evangelio podemos no anunciar el evangelio y afuera hay un mundo que se muere ¿sabes que? los afuera no se mueren porque vos y yo no predicamos se mueren sin el infierno por su pecado pero nosotros tenemos que avisarle tenemos esta tarea como la ataraja el que le avisaba que hay un peligro del ángel hay un peligro sacarle el ángel ¿saben? agua me olvidé poner el reciclo no importa ¿saben de qué es la fuerza que estaba ahí? ¿sí? los piñeros ¿sí? ¿quién siguió los mineros de Copiaco por la televisión? ¿alguien sabe de qué hablo? los 33 mineros chilenos que quedaron sepultados en el medio de la tierra para decir a 800 metros de la superficie ¿sí? 800 metros enterrados en la tierra ¿sí? ahora yo seguí lo más que pude todo lo que fue el recarga ¿se acuerdan? casi lo transmitían ahí en vivo o sea estaban todos los noticieros en todos los canales mostrando qué pasaba ahí con estos 33 ingenieros chilenos queriendo salvar y ahí si ven ahí está la cápsula que se llamaba Fénix con eso bajan hasta donde estaba el refugio ¿sí? entre 750 y 800 metros tardaban más de media hora de viaje cada uno ¿sí? cada minero imagíname tío allá adentro media hora ahí sin ver nada oscuridad tremenda y ahí están los los rescatistas iba a decir los 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 rescatistas ¿sí? y ahí hay uno también creo que es el primero de los rescatistas que desciende de ahí le da provisión el medicamento ¿sí? y va cada uno uno por uno para arriba ahora estaba buscando y encontré la información que buscaba ¿saben cuántas personas siguieron el este es ¿salvo el tanque? en la Argentina tenemos 44 millones de habitantes ¿verdad? bueno mil millones de personas en el mundo estaban siguiendo en vivo la el rescate de esas 33 personas mil millones de personas en el mundo preocupados y siguiendo a ver si se podría salvar 33 miletos ahora ¿sabés que? yo esa esa vuelta trabajaba unos miletos acá y iban pensando para que se salve ¿verdad? y lo seguía y escuchaba la información y llegaba a la fábrica sentíamos la radio estábamos en los que estábamos ahí en el taller estábamos escuchando la radio a ver qué pasaba si venía todo el tema de conversación era salvar a 33 personas y ese día se me vino a mí la mente cuántas personas están muriendo sin Cristo sin Cristo cuántas personas tienen tapados los ojos van sonáculos por la vida sin saber cuál es su verdadera necesidad cuántas personas van por el mundo rumbo a un abismo cuántos familiares compañeros amigos van en esta vida rumbo al infierno y nosotros sin hacer nada y nosotros sin avisarles ¿sabes? posiblemente muchos de ellos no quieran reconocer su pecado dice el versículo el impío morirá por su pecado pero su sangre puede armar el humano si no la avisamos vamos a ver